Desde la paz Bolivia, para el mundo entero Con ustedes, el Ministerio de Alabanza, unidos por Cristo Llevando un mensaje cantado para la honra y la gloria de Dios Y canta, hermana Jabel Bautista Y canta, canta con el corazón a Cristo Gracias Señor Jesucristo, por la vida que me diste Gracias Señor Jesucristo, por guiarme en tu camino Y estoy muy agradecido, tú nunca me has dejado Y nunca me has bañado, quiero alabarte en mi sello Gracias Señor Jesucristo, por la vida que me diste Gracias Señor Jesucristo, por guiarme en tu camino Y estoy muy agradecido, tú nunca me has dejado Y nunca me has bañado, quiero alabarte en mi sello Gracias, gracias Señor por la duda que me diste Por cuidarme en momentos de tristeza Gracias por guiarme en tu camino Señor Gracias Señor Jesucristo, por la vida que me diste Gracias Señor Jesucristo, por guiarme en tu camino Yo estoy muy agradecido, tú nunca me has dejado Y nunca me has bañado, quiero alabarte en mi sello Gracias Señor Jesucristo, por la vida que me diste Gracias Señor Jesucristo, por guiarme en tu camino Estoy muy agradecido, estoy muy agradecido, tú nunca me has dejado Nunca me has dejado, quiero alabarte en mi sello Gracias Señor Jesucristo, por la vida que me diste Gracias Señor Jesucristo, por la vida que me diste Gracias Señor Jesucristo, por la vida que me diste Para alabarte en tu camino, para alabarte en mi sello Gracias Señor Jesucristo, por la vida que me diste Y yo quiero alabarte en mi sello Gracias. Gracias.